Bueno, mi nombre es Oscar Berón, mi lugar de trabajo es ATVIA Navegable, el sector de capital y estoy en la coordinación a nivel nacional de lo que es ATVIA Navegable. Bueno, hoy estamos acá en Rosario acompañando a la compañera Dulce María Suárez que es la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública de Cuba pero también estamos haciendo un... concretando un compromiso de trasladar el reclamo de libertad a los cinco cubanos que es un compromiso de nuestra Central de Trabajadores de los Argentinos. Este compromiso fue adquirido en el Congreso de Mar del Plata, en el Congreso Federal de Mar del Plata donde entre sus resoluciones fue seguir peleando por el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y el reclamo de libertad a los cinco cubanos presos injustamente en Miami. Estos cinco hermanos cubanos son presos y condenados a muchísima sentencia de años de prisión de hecho el que más tiene tiene dos cadenas perpetuas, Gerardo, y 15 años de prisión. Entonces, el hacer un reclamo sobre estos cinco cubanos presos políticos es hacer un reclamo a nivel mundial de todos, sobre todos los presos políticos. O sea que este es un emblema del poder del imperio para concretar el avasalamiento sobre cualquier ser humano. Nosotros lo acusamos falsamente, el juicio fue una burda patraña, una maraña de, digamos, de mentiras legales, disfrazada de ilegalidad para condenar. Y entre eso hay dos de ellos que están privados absolutamente de la visita de sus familiares, de la madre, uno de ellos, y de las esposas, en el caso de dos. Tú señalabas en la conformación del grupo que hay muchos trabajadores militantes, delegados de ATE, ¿no? Sí, sí, yo soy delegado de ATE y empecé trabajando en el Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. El año pasado fuimos los precursores o los gestores de la marcha de la Santorcha que se hizo el 12 de septiembre del año pasado, que se cumple un año de las condenas de estos cinco cubanos. Se hizo una marcha de la Santorcha a la Embajada de Estados Unidos entregándole un petitorio del reclamo de libertad de los cinco. Como las instancias legales ya están casi totalmente agotadas, lo que se está requiriendo es el indulto por parte de Barack Obama, premio Nobel de la Paz, premio Nobel de la Paz. Por más de diez premios Nobel de la Paz, a su vez, que le están solicitando a él que cumpla, que haga honor a ese premio, y hasta personalidades como Zaffaroni, el presidente de la Corte Suprema, Diego Armando Maradona, que le ha pedido que los indulte, que eso es absolutamente injusto. Y bueno, nosotros decidimos sumarnos muy activamente al Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. De hecho, nuestro espacio guevarista, que está dentro de ATE, vía navegable, que se llama Navegando con el Che, hoy somos miembros permanentes del Comité Argentino por los Cinco, y a su vez somos parte de la multisectorial de solidaridad con Cuba, donde se desarrollan y se planifican las distintas actividades de difusión y de ayuda solidaria a este país hermano. Imagínate que experiencia tenés que ser un diario, ¿no? Sí, es maravilloso. Yo te digo que todo esto ha nacido en el 2008, no, muy recientemente, a partir del traslado del primer monumento al Che Guevara en barco, yo soy el capitán de dicha expedición, del puerto de Buenos Aires a Rosario, y esto hizo que descubriéramos un ser humano singular y encima argentino, realmente un líder muy carismático, un hombre con todas las letras, cabal, digno, ético, como Ernesto Che Guevara, y encima Rosarino. Rosarino, admirado en el mundo y lamentablemente ninguneado y bastardeado y escondido en nuestro país. Entonces, esto, el participar en esto nos permitió descubrir, primero, al Che, segundo, al pueblo cubano y su revolución, y comprender que son merecedores de todo el trabajo de defensa que los peleadores, luchadores argentinos y de Latinoamérica y del mundo pueden hacer para que este país no siga sufriendo el embate del capitalismo de Estados Unidos que está tan cercano y el capitalismo representado en el mundo.